Soy un gran chofer, soy un gran chofer, pero en cada pueblo tengo mi querer. Como en las carreteras las buenas curvas de recorrer, a las luchas bellas de la cintura las recorrer. Como en las carreteras las buenas curvas de recorrer, a las luchas bellas de la cintura las recorrer. Corre, que corre, con querer, mira que curvas de esta mujer. Corre, que corre, con querer, mira que curvas de esta mujer. Corre, que corresponde a esta mujer. Mira que te parecen las carrerías con la mujer Porque a veces por esta buena vida toca correr Mira que te parecen las carrerías con la mujer Toda llena de curvas, de plantas, de plantas, de plantas Corre que corre, por querer Mira que curvas de esta mujer Corre que corre, por querer Mira que curvas de esta mujer Vale máximo, tiras las curvas y los pines Compadre, caché un movimiento Noventa, sedentos, noventa Si tu vas manejando, ves una curva, no te apita Si tu vas manejando, ves una curva, no te apita Si tu vas manejando, ves una curva, no te apita Si tu vas manejando, ves una curva, no te apita Si tu vas manejando, ves una curva, no te apita Si tu vas manejando, ves una curva, no te apita